Andrés Resino, ahora. Andrés Resino. Andrés Resino. Andrés Resino. Muy bien. Hola, ¿qué es lo que te ha dado? Buenas tardes, Andrés. Es mi gente, es mi gente. Andrés, tú eres consciente que a partir de ya perteneces al Club de los Inocentes. Sí, lo soy. A partir de este preciso momento. Lo soy y es un verdadero placer pertenecer a este club. Y participar en un programa tan divertido como este y que lo hacéis tan bien. De verdad, no es pelota. Lo hacéis muy bien. Incluso tú, Juan. Incluso yo, es mi jefe. No, sí, sí, sí. No, esto les dejamos y nos hacen el programa ellos dos porque claro, como son amigos de hace mucho tiempo. Vamos a lo que vamos, que es a explicar cómo nos lo montamos para engañar a un hombre tan listo y tan malo como Andrés. Pues muy sencillo. En esta ocasión fue imprescindible la ayuda de Miguel Hermoso, compañero de la serie El Super, que le comunicó a esto que conocía la existencia de un vehículo antiguo que estaba en un descampado y claro. Claro, nosotros sabemos que a él los coches antiguos le encantan, pero es que este en especial era precioso, así que no pudo reprimirse. Claro, y nos fuimos con las cámaras al campo. Bueno, vaya, vaya historia, porque claro, ustedes saben las cámaras, cómo son las cámaras y el campo, cómo es el campo. Cómo es el campo. Pues nada, las escondimos y encima tuvimos todavía un, pues para poner una sorpresita en el maletero. ¿De verdad? Chicas, les y yo. Ya está aquí. Aquí, aquí, mis máquinas, está bien, por favor, Andrés, siéntate. Venga, vamos. Sí, este es el sillón de lujo de nuestros invitados inocentes. Así, así. Ay, ¿queréis que me siente? Sí, te sientes cómodo. Claro, claro, por favor. Sí, sí, claro, cómo no. Por favor. Bueno, pues es el momento de ver la primera Inocentada de la noche de hoy, con todos nosotros, Andrés Resil. Te va a parecer una locura, pero es que ya lo vas. Acabamos de casa. Sí. Un coche, o sea, un Buick del año 70. Te lo juro, una cosa alucinante, estaba ahí. Pero fíjate, ¿eh? Además tiene matrícula de madre. Este coche está abandonado, robado. Es que tiene que estar aquí abandonado. Te lo juro que lo vi la semana pasada. Es que este coche tiene que estar denunciado. Tiene matrícula de Madrid. En mi oje. Aquí hay papeles y todo. Esto es un pedazo de coche, Andrés. Pero, este coche tiene que estar denunciado. Pero lleva aquí en la semana. ¿Sabes? Es que estoy pensando, no sé, venir con una grúa y... ¿Tú cómo lo ves? Este coche, este coche tiene que estar denunciado. ¿Tú sabes cómo lo averigua? Le manda a la policía. Llama. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Pero espera, no va a ver si hay alguien aquí. ¡Oiga! ¡Oiga! Joder. Mierda, un móvil, tío. ¡Oiga! ¡Oiga! Esto igual se hace desde dentro. Espera, dile algo. Esto tiene que tener algo. Esto puede estar hasta amordazado. Mira, mira, abierto. ¿Cómo está? Me gusta. ¿Quién eres? Está con el chicle. ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, qué daño! ¡Qué daño me he hecho! ¿Puede salir, chichola? ¡Ay! 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 ¡Qué macho! ¡Ay! ¡Ay, qué cabrones! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Ay! ¡Oso! Tranquila, tranquilita. Tranquila, tranquila. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Pero dónde me han traído estos cabrones? ¿Pero qué? ¿De quién hablas? ¡Ay, mira! Yo creo que nos vamos de aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Vágate! ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te llevamos? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Toda la noche que llevo aquí encerrada! ¡Ay! ¡Pero no llevas... ¡Ay, qué frío! ¡Bueno! ¡No puedo... ¡Bueno! Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Qué es un cachondeo? ¿Cómo te podemos llamar? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te llamas? ¿Cuéntanoslo? ¡Ay! ¿Somos amigos? ¿No te preocupes? Sí, sí, tranquila. ¡Dándome de golpe! ¡Cálmate! ¿Quieres calmarte? ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Si ya me lo decían! ¡Ya me... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a comer bombones! ¡Vamos a comer los bombones! ¡Vamos a... ¡Montate en el coche! ¡Te llevamos a Madrid! ¡Vamos a comer los bombones! ¡Que por lo menos es lo mínimo que pueda hacer! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué he pasado aquí toda la noche? Es que no se agradece a ninguno. Gracias, gracias. Bueno, no, gracias. ¿Cómo es un bombón? De verdad, no saben ustedes. O me voy a comer dos. El hambre que ha pasado. ¿Pero qué haces con eso? Los animales pasando. Yo con un frío. Increíble. ¿Has estado toda la noche ahí metida? Toda la noche metida. Toda la noche. Vamos. ¿De los que has venido? ¿Con dos tíos? ¿Con tres tíos? ¿Con quién venías? No. Cómanse los bombones. No, no, tranquila. Yo no quiero más. Cómanse los bombones. Yo no quiero más. Cómanos tú. ¿Con quién has venido? Cómanse otro. Cómanse otro. No, creo que no. Joder. ¡Vamos, vamos a comer toda la noche! Oye, ¿quieres...? Por favor, dinos. ¡Cómanla para Madrid! Mira, dinos a dónde te llevamos. A Madrid. A Lope de Ollos 47. ¿Te dejamos en Madrid como es un autobús? No, no, yo en Madrid lo soluciono. Escucha, la comisaría de la luna. Lope de Ollos 47. Pero, pero, ¿quién coño te ha metido aquí? O sea, tendrás que denunciarlo, ¿no? Nadie, nadie. Vámonos para Madrid, yo allí la soluciono todo. Bueno, mirá. Vámonos para allá. Es que no vamos a llevar. ¡Hay un momento! Que no, Lope de Ollos no te vamos a llevar, ¿sabes? Pero no tienen nada que ver. ¿Con qué? Me puedo ir con ustedes. ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas? La Jenny. ¡Ay, los bombones! La Jenny. La Jenny, no te jode. Vamos que los cabrones. Cuidado, cuidado, cuidado. Y yo aquí, pasando frío toda la noche, con un hambre. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Ya me lo decían. Nada. Nada. Y nada, y yo ni caso. Los cabrones lo que me han hecho. ¿Quiénes son los cabrones? ¿Qué cabrones? ¡Nadie, nadie, ya! ¿Qué se me va a entregar? ¿Yo te da las llaves a ti o algo? A mí no me da las llaves. A ver si la vas a dejar por ahí. Espera. Derrame. ¿Serán cabrones, cabrones? ¿Qué pasa? Espérate, que nos vemos aquí. Vamos a buscar una cosa. A ver, Jenny, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. ¿Qué pasa ahora? Nada. No me decido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no ha perdido las llaves. Espérate. Espera. A ver si están aquí dentro. Vamos, es que tengo la negra. Eso lo he cerrado. Espera, espera, espera. ¿Dónde las he metido yo? Vamos a ver. Hermoso. Hermoso. A ver, relax. Tranquilo, vámonos. ¿De qué se ríen? No sé cómo coño vamos a ver. ¿De qué se ríen? ¿Ya me tienes aquí a lo que le doy yo ya? Espérate, espérate un poco. Que le he abierto con un botón. Un botón que hay ahí en la guantera. Vamos, que es que tengo una mala suerte. Ahora las llaves del coche. Es que creo... Tengo un puto agujero en la chaqueta. No entiendes que yo me tengo que ir para Madrid. Anda, que yo... Espera. Aquí viene tu amigo. ¡Uh! ¡Uh! Yo me... Miren para acá. No me han visto, ¿eh? A ver, me he bajado. A mí no me han visto. Bueno, buenos días. Hola. ¿Qué? Buen día, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Hemos perdido una llave? ¿Has perdido usted una llave? Sí, habíamos venido a ver el coche suyo. Sí, hombre. El coche es mío. ¿Te interesa usted este coche? Hombre, pues... No, la verdad es que no he mirado yo. Es que yo lo había visto otro día y estaba, hombre, aquí en un descampado, ¿no? Ya. Han abandonado, pues... Solo, nada. Quería acercarme a verlo, ¿sabes? Coño, y esa rueda pinchada. Yo no lo... Nosotros no hemos... Mira, acabamos de llegar, ¿eh? No, yo no le acusaba a usted de nada, hombre. Yo sé que ustedes son buena gente. Acabamos de llegar y... Coño. Pues nosotros que... Veníamos a verlo precisamente el coche. Es lo que queríamos ver. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Has venido por aquí? He venido, me he agachado, he visto la matrícula. Ya todo está abierto, coño. Y la Jenny. Y la Jenny, ¿qué ha pasado? Oigan, ¿habrán visto usted a una chiquita rubia? ¿Una chiquita rubia no la habrán visto ustedes? Una chiquita rubia, sí. ¿Sí? Sí. ¿Que estaba ahí metía o había salido? He visto una que iba por andando a la bala, ya para adelante. Sí, sí, una... ¿Para adelante? Coño, pero si no ha podido salir de ahí, ella sola. Mire, yo creo que no me paro de final, ¿verdad? Está ahí el coche. Que está en el... Sí, la hemos sacado nosotros porque hemos empezado a... La cabeza dura de la Jenny. Mira, os voy a decir cosas. Hemos venido porque el coche nos interesaba, digo. Sí. Sí. Ya. Hemos oído voces de esta chica y la hemos ayudado a hacer. Ya. Está ahí la muchacha. No sabíamos que era amiga nuestra. Bueno, bueno. ¿Es familia suya o...? Pues amiga, es igual. Bueno, eh... Estaba ahí... Estaba amordazada, eh. Es de la familia. ¿De la familia? ¿De la familia? Es que igual están dentro, Andrés. ¿Pero usted no la conocían a esta mujer de nada? Oye, abre, abre por favor el coche, mira. Que no se... Pero si estás tu gente, estás tu gente. ¿Qué no? Ah, son los bombones que ha sacado la muchacha. No estarán aquí las llaves. ¿Ha sacado unos bombones ella? ¿Cómo que los bombones? ¿Ha sacado unos bombones ella? ¿Ella le ha sacado unos bombones? ¿Unos bombones había ahí? ¿Ah, sí? Jenny, a el favor de salir, hombre. Que este hombre me ha dicho que ha sacado los bombones también. Ya lo que nos faltaba hoy. Que sacase los bombones. Pero así usted no tiene culpa. Así es esta mujer que es la alianza más grande del mundo. Bueno, yo eso, de ahí no me meto. Yo ahí no quiero saber nada. Jenny, a el favor de salir del coche de una vez. Por favor. ¿Quién es el coche? 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 ¿No puede salir aquí tampoco? Ya salgo yo. Ya verás cómo está. Vea, vea, niño. Vea lo que ya sale. Y no me pegue, ¿eh? Que no te pegue. Y no me pegue. Una pata es lo que te tenía que pegar. Pero bueno, vamos a ver. Una paliza. Vamos a ver. Una cosa, Jenny. ¿Qué has hecho tú con los bombones? ¿Qué has hecho con los bombones? Me los he comido con ellos. ¡Ay, Jami, muera! Están aquí y aquí. No, yo no he comido ninguno, ¿eh? Bueno, yo he ofrecido y os he dado. Eso tampoco va a ser problema. Nosotros únicamente queremos los bombones, que es lo que nos interesa. ¿Qué has hecho con las piedras? ¿Qué has hecho con las piedras? Las piedras con los bombones. Me los he comido y punto. Ah, ¿te las has comido? ¿Te las has comido? A ver si los he escondido aquí en el coche. Ayudadnos a buscar la llave. Por favor, ayudadnos a buscar la llave y nos vamos. Bueno, bueno, aquí hay un asunto muy importante ahora que esto cambia un poquito la cosa. Desaparecemos. Yo les he dado bombones porque lo doy todo y porque me da la gana. Ah, o sea, que han comido bombones todos. ¿Y entonces? Que me los he comido todos. ¿No les importan los bombones, joder? Pero es que dentro de los bombones había piedras, señor mío. ¿No se ha enterado usted todavía del asunto? Cuando se entere la mamá te vas a enterar. Ella está diciendo que usted ha comido bombones todos, ¿no? No ha comido ningún bombón, hombre. Sí, han comido los dos porque yo se los doy porque me da la gana. Tú di la verdad, ¿eh? ¿Usted ha comido bombones? No, señor. No ha comido ningún. No, señor.